Bien, ven esto es otro nuevo video de Phobies obviamente y hace ratito grabé un video, no me gané la partida pero no la voy a subir más que nada porque no me gustó como perdí y es que prácticamente perdí por no conocer una mecánica del juego y eso no me gusta entonces, pues es que lo que pasa es que este vato tenía el vato que ponía muros y bueno pues, y tenía Rating ¿no? entonces yo pues junté mis cosas, o sea no junté todas, solo junté un par y dije, bueno, Rating no puede pegar a los muros, ¿por qué? porque, miren ven Rating digamos que estaba aquí ¿no? Rating tiene el rango de sobra, aquí estaba el muro o sea, donde estoy presionando acá, en esta roca de aquí, ahí estaba el muro bueno, Rating tenía el rango ahí para pegar y el vato no lo hizo y lo que hizo fue agarrarme una casilla que estaba justo en medio de ahí, justo aquí Rating estaba aquí y le podía pegar acá el muro, pero no lo hizo entonces agarró la casilla y dije, bueno, si no lo hizo es porque no se puede ¿por qué? porque detrás del muro yo tenía como tres tropas así juntitas y si le pegaba al muro le pegaba las tres, pero no lo hizo entonces dije, bueno, no se puede hacer supongo pero al parecer sí se podía y pues yo me confié, no rompí el muro porque me favorecía en ese momento y después no me favoreció obviamente entonces no rompí el muro por eso el problema es que al no haber rompido el muro pues Rating tuvo muchísimo valor en la partida y perdí por eso porque según yo no podía pegarle porque él no lo hizo bien al no pegarme a todos y a la vez yo lo hice mal por no haberlo rompido el muro pero es que en realidad me servía en no romperlo entonces no me gustó como perdí, entonces por eso no lo voy a subir voy a jugar otra partida, de todas maneras estos días voy a estar un poco viciado porque no sé la verdad, quiero jugar otra cosa que no sea de Batikatz otros juegos, quiero abrir mis juegos por así decirlo a ver si le puedo dar con la habilidad, no puedo voy a bajar entonces, si no le puedo dar con la habilidad voy a bajar y voy a dejarlo ahí voy a ahorrarlo para tirar a Cocodrilo creo yo o a otro vato y bueno también voy a, además de estar jugando voy a estar haciendo misiones obviamente mientras juego, así que si ven que hago una jugada rarilla les voy a explicar por qué la hago, aunque bueno todas las jugadas son rarillas para los que saben jugar pero pues hago una cosa de una tontería pues es por eso la verdad o sea por hacer una misión, entonces por ejemplo tengo que tirar a este wey tengo que agarrar una casilla con este si no me equivoco y tengo que agarrar casillas con este wey que nunca lo he usado nunca he usado a este wey y tengo que agarrar casillas con este el problema es que este wey no tiene movimiento prácticamente, o sea solo usamos una casilla entonces es un problema, pero bueno vamos a intentarlo obviamente, eso lo haré cuando cuando ya esté prácticamente perdida la partida o cuando ya esté prácticamente ganada no sé qué le pasa a la gente pero me estoy encontrando con gente que no juega literalmente o sea se esperan hasta el final del turno y ahí empiezan a jugar no sé por qué la verdad pero el video anterior duró 15 minutos, o sea no así con ese wey que se tardaba un año en poder jugar pero bueno, creo que se desconectó incluso porque no está tirando nada, en realidad se está volviendo a conectar no sé por qué dice eso, o sea se entiende que el vato se salió de la partida o del juego, no sé, o del internet, o sea no sé a ver qué hace, vale o sea si miro que sigue rindiéndose no se la puede enseñar vale, efectivamente se rindió, no está jugando entonces voy a ganarle porque no me voy a rendir y no puedo rendirme de todas maneras voy a ganarle y cuando termine les pongo otra partida así media empezada porque esto ya dura 3 minutos justo acaba de tirar algo justo cuando puse pausa es que me parece increíble me regaló al gato me gusta la verdad, me regaló al gato literalmente voy a matar al gato me va a pegar un putazo pero no importa, voy a matarlo este wey fue el problema en la anterior partida esas creaciones de muros fue lo que me molestó pero a la vez no, me favoreció pero después me empezó a molestar con el Rattic la jugó muy bien el tipo pero bueno, si hubiera sabido que Rattic podía hacer eso de pegar los muros y a través de los muros pegar que no me lo imaginé por una simple tontería y es que pues no, no, no debería o sea, por ley natural no debería bueno, no debería porque la piedra pues no le hace nada a la electricidad pero pues obviamente no es un juego así de mucha lógica entonces pues valió caca a ver, espérenme creo que le puedo pegar de acá no, no le puedo pegar de ahí chale vale, entonces ya sé que voy a hacer en vez de irme para acá arriba no, de hecho da igual no, si vamos a hacer lo que estaba haciendo antes vamos a mover al pájaro acá vamos a ver acá, acá arriba vamos a pegarle un putazo vamos a pegarle el putazo le voy a pegarle el putazo dije, le voy a pegarle el putazo con YAR vamos a pegarle el putazo chingada madre casi pierdo el turno por eso a ver, me tardé un poquito ahí ok a ver qué hace ya le maté a uno no me va a poder matar al YAR canon porque en teoría su habilidad no sirve ahí y si me lo intenta matar no va a poder ok va a agarrar la casilla yo le voy a agarrar la casilla de arriba porque va a hacer retroceder al pájaro pues creo un muro muy mal pero muy malo la verdad que lo creo muy mal y eso me da chance también a que este wey se cure pero no hay casilla por lo que estoy viendo así que es una lástima me gustaría conseguir un fugi que cure y me gustaría conseguir no el muffin sino el otro que parece una vacuna que además de atacar también cura y no solo una vez así que eso se me hace muy roto ok le va a pegar acá no le va a hacer prácticamente nada recupera un poco de vida eso sí y bueno lo vamos a matar obviamente da igual que haga lo vamos a matar y vamos a ahorrar creo yo para el cocodrilo tengo que pegarle con ya primero porque aquí tengo una misión de recuperar ok se ha consultado su su bicho este vamos a esta vez no lo voy a dudar tanto y esta vez voy a hacerlo más rápido porque la otra vez lo dudé demasiado no tira la oveja y cuando la tira ya era muy tarde entonces esta vez no lo voy a dudar tanto ok ya es mi turno es una lástima no puedo pegarle ahí pero son la habilidad para romper ese muro fíjate bien ok eso no lo quiero hacer no no sé por qué diablo pasó eso pero bueno vamos a pegarle con yara acá pan pan vamos a tirar a la oveja aquí abajo vamos a moverla un poco para acá vamos a mover este huevo para aquí vamos a dejar todo así erratic no va a poder pegarle obviamente incluso tiene muy poca muy poca de ventaja vamos a ahorrar para el cocodrilo la otra vez también lo que pasó también fue que tiré un pterodáctilo y no sirvió mucho y lo tiré más que nada para salvar a mi arcano y después me lo mató con el rati pues eso fue lo que me jodió porque me lo mató con el muro entonces si no me lo hubiera matado le hubiera ganado la verdad porque en realidad no tenía muchas cosas fuertes ahí el problema es que si me estaba jodiendo en base de corazón pero además de eso nada más nada más nada fuerte por así decirlo me acabo de gastar la habilidad y justo movió para acá arriba creí que no lo iban a poder mover bueno no lo iba a intentar por lo menos puedo sacrificar a mi coso pero no lo voy a hacer lo voy a hacer retroceder a ver bueno también depende de cuánto lo haga retroceder ok decidió pegarle al muro no sé por qué ya hubiera ido para este wey pero bueno no importa es su decisión obviamente vale perfecto hizo lo que quería vamos a pegarle con las tres cosas bueno con las cuatro y voy a ahorrar para tirar a cocodrilo como les digo ya terminará su turno supongo porque no está tirando nada más y voy a obligarlo ok tiro a un pájaro entonces ya no lo puedo obligar iba a decir que le iba a obligar a bajar a este wey a Erratic acá abajo porque le iba a agarrar la otra casilla pero bueno si hizo eso ya no puedo ok le pegamos ahí muy bien matamos a este wey todavía no tendría que moverse uno acá y me lo va a poder matar ok ok a ver si voy a dejarlo ahí aquí le puede pegar a las dos cosas pero bueno no creo que lo haga no creo que sea tan inteligente y si lo hace pues mejor por mi la verdad así no le puede pegar al otro y bueno a este wey me lo va a matar pero voy a mover al pájaro arriba y tengo la habilidad así que voy a mover la oveja también para arriba y voy a matar a Erratic vamos a ver acá a ver tiene dos opciones le pega al muro y le pega al pez pero no creo que le pueda pegar a este y aunque lo haga no le va a hacer prácticamente nada de daño ni al otro va a hacerle más daño al muro o mueve para aquí se mueve a la lava y le pega un putazo a este no me lo va a poder matar lo va a dejar tocadísimo pero no lo va a matar voy a usar la habilidad del ojo le pego voy a usar al Yarkano lo voy a mover si es necesario para pegar un putazo y después voy a tirar la oveja la voy a envenenar y lo vamos a matar no en ese turno pero si vamos a intentar hacer eso aunque me mato la oveja me da igual pero necesito matar a Erratic y ya solo tiene 10 llaves yo tengo 9 llaves que de hecho voy peor que él ok decidí hacerla del muro no me lo voy a poder matar es una mala decisión y voy a poder desplazar a mi a mi rebot así que va a seguir viva afortunadamente moví al pájaro me lo va a poder matar se hace la habilidad ok curioso 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 porque lo voy a matar pero me está obligando a gastar otra cosa voy a mover a esta acá abajo voy a mover esta aquí vamos a hacer proceder vamos a subir acá arriba vamos a dejarlo ahí lo voy a obligar a matarme al pájaro y a moverse para abajo si quiere obviamente porque no le voy a terminar matando por cura o golpe de corazón que ya le quedan 2400 esta partida está mejor que la anterior y más que nada está mejor que la anterior que la otra literalmente no le gané por no saberme las mecánicas del juego ok se tiene que mover para abajo ya prácticamente mató al muro ok decidió pegarla ahí no es una mala decisión pero lo voy a envenenar ahorita y me voy a salir me voy a salir corriendo de hecho no voy a poder salir corriendo ahora que lo pienso ok junto para ese vamos a tirarme cocodrilo entonces puedo tirar la serpiente pero no la verdad creo que no hace falta voy a tirarme cocodrilo voy a envenenar este huevo voy a avanzar acá incluso creo que hasta lo puedo matar antes de tiempo bien si mueve esta aquí voy a llegar acá acá no acá abajo como mueve aquí abajo como está aquí la pego aquí le pego un putazo aquí me va a matar a la oveja y me va a poder matar a cabo no vale la pena lo que sí vale la pena es mover acá está aquí voy a dejar que me mata la oveja obviamente y aquí ya no puedo pegar pero vamos a tirar el cocodrilo antes de que se termine el tiempo tírate cocorrilo tírate cocodrilo ok voy a ponerle lava para que se cure obviamente ahorita se va a curar de todas maneras tengo dos él tiene tres puede tirar algo bastante rotillo pero creo que le voy a terminar ganando hasta incluso por el daño del corazón tiene 1200 si me apresura bueno ahora solo le voy a hacer 200 voy a dejar que me mate a la oveja obviamente ya lo envenené así que eso es más que suficiente para mí me va a hacer daño no me lo va a poder matar y me quitó el muro gracias no me lo va a poder matar eso lo sé pero me lo va a matar por la lava de eso estoy seguro y si me mata la lava creo que lo puedo matar si bajo acá a este wey si me va a dar cocodrilo a donde se va a morir la oveja ahorita creo que lo puedo matar y cualquier cosa voy a subir a Yarkano bueno como dije me lo va a matar la lava no él pero bueno voy a intentar hacer eso que dije a ver si puedo si no puedo pues ni modo el problema es en este wey que creo que voy a hacer ser a mi Yarkano más que nada porque este wey me lo puede matar y si me lo mata pues estoy jodido porque no voy a poder matar a Yarkano a ver si ya me mata la oveja ok tira uno de ese que ese wey no va a durar mucho que digamos voy a hacer retosar a mi Yark como les dije dice 500 de daño que eso es bastante bueno a ver creo que le puedo ganar la verdad ok eso ya no me gustó tanto es que este wey el rango de este wey es muy pero muy feo en serio lo siento pero lo tengo que matar cuánto daño hace esta cosa de hecho ay no mira no entiendo el veneno así que ni modo voy a voy a dejarlo se va a morir con el veneno ahorita pero es que no entiendo el veneno ah no se murió ah mira vos que bonito porque no se murió me va a matar todo entonces ya cagué entonces porque no se murió oh Jago sigue vivo perfecto no sé porque no se murió no me no me no me no me pregunten porque no se murió creí que se iba a morir ahí que asco eh que asco que asco pero bueno ahorita lo vamos a matar y creo que todavía puedo ganar si tengo uno de dos que un dos creo que voy a tirar a este wey por el corazón puedo irme por el corazón incluso si me apresuras vale le voy a pegar al otro vale le pego el cogodilo perfecto no me mata al otro perfecto por mi perfecto por mi perfectísimo de hecho le voy a pegar un putazo no pero no lo mate igualmente ok el problema es que si estoy jodido ahora si se muere no no se murió me quedan 600 vamos a pegarle ahí vamos a pegarle un putazo a este voy a bajar voy a pegar un putazo aquí lo mato me curo me va a matar al cabo pero no importa y por último le voy a tirar a este wey creo que es una buena opción y lo voy a terminar matando por daño de corazón ni modo me la complicó al final porque ese coso no me gustó ah bueno ya había ganado bueno no se si me gané por la casilla pero bueno ganamos por lo menos que eso es algo que la verdad me la complicó eso o sea creí que se iba a morir con el veneno el veneno tengo que aprender a saber cómo se cómo funciona duró 15 minutos otra vez vamos a ver tres huevos de estos a ver si me da algo bueno que ya tengo unas cosas para mejorar que es buena oh me dio 40 lágrimas eso me sirve bastante bien me dio a Jago lo tengo que mejorar vamos a mejorarlo ahorita de hecho vamos a ver si hice una misión que no me fijé oh y me dio cocodrilo vamos a mejorarlo lo siento Jago bien son 6 casillas con la oveja no he agarrado todavía pero ya vamos a agarrar vale vale vamos a ver cuánto se pide el cocodrilo pide 3500 vamos a mejorar lo justo tengo voy a mejorar porque cocodrilo el got esto ambiente no lo está usando pero bueno ahorita si lo usé nivel 5 no nivel 4 y después tengo que mejorar a Jago porque Jago me sirve bastante estoy aprendiendo a usar y sirve bastante vamos a ver al nivel 3 y bueno así que nada espero hasta el video deje un like please y bye chau 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 chau